Directamente para la ciudad de Tacna, con mucho cariño para el señor Leonidas Con mucho cariño le está dedicando esta canción, tu linda carita, a su amada esposa, Naida Con mucho cariño, Naid, te lo dedica Leonidas, tu linda carita, para que se lo cantes ahí En vivo y en directo para ti, Naid, te quiere mucho tu esposo, tu linda carita para ti Listo José, y ahora Génesis Somos los héroes de la clubia divina, Génesis Leonidas Así suena la primera guitarra, José Jurao Junior Con más experiencia, para ti Perú Cuando acaricio tu linda carita, siento limpio, goza mi corazón En su canto siempre su nombre está, con un verso de gran felicidad Cada vez que quiero darte un beso, siempre te iba dejando de soledad ¡Eso! Roberto Aníbal Cuando acaricio tu linda carita, siento limpio, goza mi corazón Cuando acaricio tu linda carita, siento limpio, goza mi corazón En su canto siempre su nombre está, como un verso de gran felicidad Cada vez que quiero darte un beso, siempre te iba dejando de soledad Música Tal vez tendrás otro vivir, eso que hace sufrir, quiero llorar, quiero brindar Si me estás junto a mi